Bueno, yo le quiero mandar un saludo al gobernador Eduardo Verano por la oportunidad y a Carlos Plasca por apoyarme en este proceso. Y estoy muy feliz de haber entrado a la Universidad de Atlanta. Fue una gran felicidad, una gran oportunidad que me dieron, porque yo sé que esto es nuevo, lo que dieron de los elegibles. Y pues me sentí muy feliz por haberme dado esta oportunidad a la universidad. Lo he sentido muy bien, gracias a Dios. En todo me han apoyado en ayudarme a venir y todo, hasta el salón. Me han apoyado en todo. Yo creo en la Universidad del Atlántico. Yo creo en la Universidad del Atlántico. Yo creo en la Universidad del Atlántico.